Las personas que están viendo este programa no piensan que Felipe es que sea una mala persona, es una gran persona. Correcto. Es una gran persona, es un tipo generoso, no solamente con el dinero de él, porque siempre ha compartido con todos, sino con su amistad. Es un buen tipo, es un buen tipo. Pero también tiene que ver lo económico. Él está en los últimos años de su carrera. Me dijo una vez, dice, yo ya fui a la selección y representé aquella oportunidad a otros chicos. Cuando él fue, y lo que estoy hablando lo tengo hasta grabado ahí, me dice, yo voy a Laxio, ¿sabe con cuánto voy a ganar en Laxio? Porque todo el mundo decía que la Laxio iba a ganar como 10 millones. Un millón al año. Señora, me tengo que ir. Un millón al año. La seguimos. La miseria. ¿Una miseria? Un millón al año un futbolista en una...